Aquí vamos entrando ya al pueblo de San Macié Muy radical No puedo decir Muy radical Muy radical Aquí la entrada ya para Como para el pueblo Órale, aquí van a estar las casas ya Adelante Órale Y si hay bastantes casas Ya se empiezan a ver las casitas Mira, aquí es La primer La primer vez que vengo A un pueblo huichol Esta es mi primer vez En toda mi vida En la mera Sierra de Jalisco Están haciendo una casa ahí, ¿verdad? En la mera Sierra de Jalisco 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 Está bien, mira Ahí está la escuela, mira Aquí ven mi gente ¿Si sabes donde viene tu camarada? ¿Si sabes? y hay policía y todo tiene muy buenas escuelas es una tienda se llama Tamatier mira aquel es la troca del músico el que baja para aquel lado el amigo de Chano esa es mira ¿te da? un abrazo que es el bueno está grandecito el pueblito aquí está una niña aquí está aquí está aquí está hola aquí está aquí está aquí está Camatier orale aquí andamos en ese mero pueblo qué bonito pueblo acá arriba de la sierra Jalisco en mero Jalisco ¿da jóvenes? ¿te gustó para acá el paseo o no? mucho o poquito mucho ¿a ti no te gustó? está bien lejos ¿a ti sobrino? está bien lejos aquí ¿entonces ya no vuelven a venir? sí ¿tú no? está bien fresquecito aquí el aire si lo conocen o no? si si no 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 no